Al señor Henrik Jordan, gerente general de Polipar, nos comenta qué fabrica Polipar. Polipar es fabricante de hilo, estamos basados en Villa María, Córdoba, es fabricante nacional y estamos muy orgullosos de nuestra producción. ¿Qué tipos de hilos hacen y para qué? Hacemos hilo para rollo, fardo y mega fardo y también para prensa estática y en breve también van a ser redes para rollos. Ya hablábamos fuera de cámara y vos me decías, son distintos tipos de hilos que tienen distintas utilidades porque vi que hay rollos más chicos, más grandes. Los más grandes tienen menos metros, los más chicos tienen 5.000 metros. Así es, sí, sí. Nosotros fabricamos la línea completa de todo el hilo que uno puede necesitar para el campo entonces nosotros pedimos a nuestros clientes que nos sean exactos y exigentes con lo que piden. ¿Dónde es la utilidad? ¿Cuál es la mayor utilidad que tienen estos hilos? Es la confiabilidad. Nosotros garantizamos el rendimiento y la prestación técnica. Le pedimos a nuestros clientes que nos miden por eso. ¿Dónde los utilizan? ¿Fardos, rollos? Sí, tenemos para rollos, fardos y mega fardos y también prensa estática. ¿Qué podemos decir para convencer a un productor, a aquel que tenga un equipo que necesite este hilo, para que use este tipo de hilo? Repito, que sea muy técnico y exigente con lo que nos pide, que acá con nosotros va a tener garantizado el rendimiento, la calidad y la durabilidad del hilo. ¿La parte técnica también se puede solventar con los estudios que hace el INTI? Así es, sí, tenemos la certificación INTI, estamos pronto, vamos a empezar a exportar, o sea, tenemos todas las certificaciones hechas y estamos haciendo innovación constante. ¿Qué tipos de innovaciones están proyectando? Como dije antes, la fabricación de malla, acá en Argentina vamos a ser el primer fabricante de malla en la industria nacional. ¿Qué más le podemos decir a los productores de Polipar? Que confíen en nosotros, que nos preocupa la calidad y la experiencia de nuestro hilo. Cada bobina tiene la garantía de calidad, que por cualquier cosa lo vamos a cambiar, pero además no solo cambiar, sino resolver el inconveniente, resolver el problema que el productor puede llegar a tener. El problema muchas veces no es que se corte el hilo, el problema es el tiempo que perdí cuando se me desarma un rollo, un fardo. Totalmente, y eso para nosotros es fundamental. Que no solo que no corte el hilo, porque pérdida de productividad, pero que perdura en el tiempo y que la experiencia con nuestro hilo sea agradable. Entonces, cada bobina lo hacemos con sumo cuidado y con mucha atención a los detalles. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Solo para repetir nuevamente, que nosotros queremos traer la innovación y la exigencia técnica a la fabricación de hilo en Argentina, y que la experiencia de nuestro producto está garantizado. ¿Cómo hacen para contactarse con Polipar? Nos pueden encontrar en internet, grupopolipar.com.ar, y también en LinkedIn estamos, y también formos parte del clúster de Alfalfa de Córdoba.